muy bonitos días, tardes, noches, lo que sea que sea este video no es una aventura, les voy a enseñar lo que pasó con la luna ahí tengo el videito ese, no lo he querido subir por varias razones pues la mera verdad se mira feo, se mira feo cuando se cae y se brinca aunque sea algo muy simple, se mira feo, pero ahí les voy a subir ese videito donde se lastimó luna, el que no conoce quién es luna, luna es uno de mis perrunos que yo me lo llevo con ellos, igual con kiko, aquí me acompaña kiko siéntate kiko, dame esos cinco, kiko saluda ahí está bueno, todo pasó un día que yo salí, que yo salí a la tienda dejé a kiko y a luna solos siempre, siempre los dejo solos, nunca he tenido ningún problema ya cuando regresé miré a la luna que estaba arrastrándose solamente caminaba con las dos con las dos patitas de enfrente como si estuviera quebrado el espinazo así se arrastraba, parecía zombie arrastrándose y yo automáticamente le eché la culpa a kiko le eché la culpa a nuestro kiko y luego se fue para la esquinita de la casa se hizo bolita y me miraba con los ojos grandes eso que pone de chipilón así no, así no así los tiene de loco pero ponía los ojos de chipilón como diciendo ups con esa mirada dije no, pues si hizo algo este kiko porque me está mirando con los ojos como que hizo algo malo la luna estaba llorando arrastrando así que fui y la acosté y ya me fijé la cámara quería asegurar que si era kiko o no revisé la cámara ya miré lo que pasó algo nunca he mirado que ningún perro se haya se haya lastimado en su hogar de esta manera como que a la luna le entró la loquera brincaba al sofá a sofá y se cayó pero cuando se cayó tengo piso no tengo alfombra cuando se cayó cayó así quería caer así pero como es puro piso se cayó se resbaló y se partió en dos y ya la miré dije ingazo que dolor pero que simple yo siempre me imaginé que se iba a lastimar aquí en las aventuras aquí en los bosques en los desiertos así que el siguiente día el siguiente día la llevé al vet con el doctor ahí a ver a ver que tenía llegamos ahí y ya se le miraba ahí que si se le salió el hueso de la columna se le salió y me dieron tres opciones la primera opción es que la deje en paz la segunda esto sale ponerle el hueso para atrás y pegarlo con un chileo la tercera era cortarle también cortarle el hueso ponerle uno falso y ponerle chileos igual y decidí ir con la segunda me explicó el doctor que aún es un 50% es un 50% de que puede caminar bien no está completamente seguro que puede caminar bien y si es que empieza a caminar va a vivir con dolor por toda su vida bueno pues la dejé ahí y regresé por ahí el siguiente día la llevé a casa pues y duró varios días sin comer muchos días sin comer yo la tenía que forzar básicamente le daba comida mojada y se la echaba a la boca como si fuera un bebé agarraba una cuchara así y luego agarra la cuchara y la va oh maleluna y luego la llevaba al baño la tenía que llevar al baño en los brazos por eso duré bastante sin hacer videos duré bastante sin salir de la casa no la quería dejar en ningún otro lugar la quería conmigo porque yo ya sé que yo sí los voy a tratar bien el doctor dijo que en 10 días ya tiene que mirar progreso el 7 días llegó y dije pues aquí tiene que ver perdí un poquito progreso y la empecé a levantar y se caía solamente podía caminar con dos patitas de enfrente así como si estuviera nadando así mira pues así caminaba no así como Kiko pero así caminaba con dos patitas de enfrente y como dijo el doctor que en 10 días tiene que haber poquito progreso pues yo me hice la idea pues en 7 días pues ya se va a recuperar un poquito más ya se va a mirar si quiere caminar me dio mucha tristeza cuando la levantaba y se caía y el Kiko todo el tiempo mirando poniendo atención me miraba cuando me ponía triste porque no podía hacer nada al respeto pues no podía forzarla a caminar y dije no pues nunca va a ir a las aventuras va a vivir con dolor toda su vida y así quedó yo ya sé que para muchos es un perro es solo un perro estos son solo un perro pero para mí no para mí ellos son todo pues son para mí los cachorros estos son todo yo no tengo amigos yo soy una persona de pocos pocos amigos me la llevo más con estos cachorros que con cualquier otra persona pues yo trabajando día y noche día y noche con la luna tratando de mirar progreso pero nada fue cuando pasaron los 15 días a los 15 días a las 12 de la noche escuché que algo lloraba afuera de mi cuarto afuera de mi puerta del cuarto y dije ay que raro ¿no? ¿quién está llorando en mi puerta? la luna la luna no puede caminar y abro la puerta y voy viendo que es la luna y dije la luna se arrastró desde su camita enfrente de mi de mi de mi cuarto ¿por qué? y ya y voy viendo que ya está caminando con tres patitas manqueando ¿no? está manqueando pero podía caminar con tres patitas y dije no pues me quiere enseñar que ya puede caminar ya puede moverse no pues no pues no pues me quiere y así quedó, parece que nomás camina con tres patitas y pues no va a poder continuar en las aventuras así que solo el tiempo va a decir si es que va a seguir caminando o no pero hasta ahorita, hasta la fecha no puede caminar bien camina poquito nomás así, en tres patas pero no puede caminar bien y ya tiene bastantes días y pues ya me estaba preocupando pero ya me hice la idea, pues ni modo, que vamos a hacer se va a tener que quedar en la casa de hoy en adelante ahí está, se nos fue la luz la luna aún sigue así igual, manqueando, sin poder caminar con dolor así que no va a poder ir a las aventuras listo Kiko, nos vamos súbate bueno, aquí un corto video nomás para decirles lo que está pasando ahí estamos para la próxima y muchas gracias a todos ustedes todo el apoyo adiós 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 Gracias por ver el video.